¿Quién sabe dónde andarás si sufres tú como mi corazón? Quiero saber si me olvidaste, que me arrancaste y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un maravilloso Loco por ti, loco por ti, la vida es mi vida si no estás aquí ¿Quién sabe dónde andarás si sufres tú como mi corazón? Quiero saber si me olvidaste, que me arrancaste y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un maravilloso Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida es mi vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un maravilloso Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida es mi vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti, loco por ti, la vida es mi vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti, loco por ti, loco por ti, la vida es mi vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, 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 la vida es mi vida si no estás aquí